Desde luego, ver las imágenes ya es impactante, porque me lleva un tiempo bastante difícil, no solo para mí, sino que para gran parte de los miembros de Fuerza Aérea, y por qué no decirlo, del país en general. De manera entonces que ya empiezo esta entrevista un tanto afectado emocionalmente por los hechos. En aquel tiempo yo era comandante de grupo, trabajaba en el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile, al mando directo de General Lee, y el mismo día de golpe puedo decir que estuve lejos del cargo que ostentaba, puesto que, o como 10 días antes, del 11 de septiembre, me envían en comisión a Arica, a cargo de unos atletas, porque en Chile se realizaba en esa época el Panamericano. Eso es un pechabal. ¿Me alejan? En ese momento no, pero el tiempo te hace pensar, y obviamente que la razón fue alejarme del Ministerio. ¿Y por qué digo alejarme? Porque en el segundo piso donde estaba el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, también estaba el Estado Mayor de la Defensa, que era el lugar donde los confabulados se reunían a planificar el golpe militar. Esto estaba, como quien dice, a 40 pasos de mi oficina. De momento no sé que había interés en alejarme de aquella zona. ¿Y por qué interés en alejarme a mí? Porque no había ninguna duda en la Fuerza Aérea de mi afinidad con el gobierno de la Unidad Popular. Yo era en aquel tiempo profesor de la Academia Guerra Aérea de Geopolítica y Logística. Y en mis clases nunca dejé de establecer aquella relación de amistad con el sistema que estaba propiciando, económica, social y políticamente, la Unidad Popular. De momento así que a mí no me cabe duda de que ya estaba sindicado con un individuo que estaría contra una posibilidad de alzamiento. ¿Cuántos más como usted habían? Porque nosotros tenemos toda la impresión de que prácticamente el 100% de los militares estaban a favor del golpe militar. Pero parece que no es así. No, naturalmente que no. Simplificando un poco, podríamos decir que dentro de las oficialidades de la Fuerza Armada había un 10% de oficiales que estaban con la Constitución y la ley. Para ellos el juramento de fidelidad a la ley de la Constitución seguía vigente. Para otros 10% tal vez había un enquín enorme con las realizaciones de la Unidad Popular. Tal vez les molestaba la realización del cobre, les molestaba la reforma agraria, les molestaba todas aquellas medidas que estaba impulsando el régimen popular. Entonces, y el 80% restante, te puedo decir que sería gente que era absolutamente anodina. No tenía ni una ni otra forma. Y durante el golpe se quedó con quienes ganaron. Porque eso permitía mantener su estatus, su oficio y su transcurrir económico y social. Don Ernesto, usted comienza esta conversación diciéndome que no puede dejar de emocionarse con las imágenes que mostrábamos de los 40 años del golpe. Correcto. ¿Qué siente usted cuando son sus pares los que bombardean la moneda? Bueno, siento que algo falló en la construcción de la mentalidad militar de mis compañeros. Porque yo no concibo que una orden como esa haya individuos dispuestos a cumplirla. Uno puede tener claro todas las normas militares, pero todo aquello que repugna a la conciencia personal no se puede cumplir. Y cuando a un individuo le dicen que tome un avión y bombardee la moneda donde está el presidente adentro y bombardee Tomás Moro donde está la familia del presidente, es una orden imposible de cumplir. Y aquello ha pasado tranquilamente, desapercibido históricamente. Se ha ignorado a quienes son y no se quiere hacer un juicio sobre la materia. Eso amerita un juicio, un juicio nacional. A 40 años de golpe no podemos olvidar esa tremenda felonía de bombardear un palacio y una casa indefensa solamente por el odio que significó el gobierno popular. ¿Qué le pasa a usted cuando recuerda aquellos años que usted fue torturado por sus pares, incluso por algunos subalternos, que para las jerarquías militares es un tema sumamente importante desde el punto de vista del orgullo también? Esa fue una forma de destruir precisamente este valor moral de aquellos que se ponían al golpe. Llegar al máximo de besanía para quebrarlos. Y allí conviene que nosotros entendamos cómo se maneja un poco, así en términos muy generales, esta ideología militar. La ideología militar tiene tres componentes bien claros y precisos. Una ideología política, una corporativa y una operacional. La política es lo que le van metiendo la nación a través de horizontalmente todo lo que sucede y lo que entra por arriba es lo que le entregan los jefes, el superiores, todo aspecto político. Eso fue manejado en aquella época como fue manejado como todos los civiles, a través de cierta idiotización de la opinión pública, a través de todos los manejos que ya conocemos de más de la CIA norteamericana. Hay una manipulación de la opinión pública que permitió también que eso llegara a las fuerzas aéreas por la parte de arriba, por decirlo, del embudo. La ideología operacional es la forma de actuar de los individuos. Y la corporativa es aquella que da muestra del espíritu del cuerpo, todo aquello que es parte de la unión de una corporación. ¿Qué es lo que se manejó aquí? Se manejó, como decía Anant, la ideología política. Se trató de concientizar al máximo los altos mandos de la institución. Y recalco aquello de los altos mandos, porque para entender este fenómeno hay que pensar que las Fuerzas Armadas no son un sindicato ni son un Ateneo. Allí no se delibera. Allí se cumplen órdenes. Así está establecido y quien entra a la institución sabe que así es. Entonces, para dar el golpe, no había que convencer ni al cabo ni al sargento, ni al capitán, ni al teniente, ni al coronel. Había que convencer a los estados mayores. Y eso explica la salida de General Prat. El General Prat sale y es echado de forma bastante ignominiosa de las actividades de gobierno, precisamente porque fue un general que fue inmune a esta manipulación extranjera. extranjera y aceptada por las élites socioeconómicas de Chile. Entonces, se trata de cooptar a los mandos. Y estos mandos cooptados tienen ya una idea política que se retransmite hacia abajo hacia su suorterno. Que su suorterno cumple órdenes. De modo que allí está situada esta erogía política. Y la operacional, aparece entonces aquí lo más trágico de este asunto, es la forma de actuar. Cuando se combate contra un enemigo externo, hay normas de la guerra. Tratado de Ginebra, tratado de Viena. Ciertos códigos éticos. Ciertos códigos éticos. Pero cuando se lucha contra un enemigo interno, que supone que es subversión, eso se acaba. Y ese enemigo es tratado como un enemigo infame. Es decir, contra él se puede usar todos los argumentos posibles. Se le trata como un animal. Es el esquema de Argelia, es el esquema de todos los países sudamericanos, Brasil, Argentina, etc. Toda esta gente que se calificaba de enemigo interno subversivo, es tratado fuera de las normas que refieren la guerra. De ahí entonces que no es extraño que estos militares hayan utilizado esa forma de acción contra nosotros. Nosotros fuimos calificados de enemigos infames. Y con nosotros era lícito todas las normas de la represión. Sin importar el grado del individuo. De allí es que se tortura el general Poblete, se tortura el general Bachelet, al coronel Nominami, al coronel Vidande, etc. Todos altos oficiales, torturados por quienes? Por sus compañeros de armas, realmente menos antiguos que ellos. ¿Qué opina de este personaje? Fernando Matei. Protagonista en esta historia. Comandante de la Academia de Guerra. Bueno, contra este personaje estamos dando hoy día una batalla un tanto perdida porque, para que él reconozca su complicidad en todos los hechos. Pero ahí volvemos a lo que hablaba adelante, esta especie de prudencia un tanto casi cercana a la cobardía que ha tenido muchas autoridades del país. Este señor fue obviamente cómplice en las violaciones de derechos humanos, torturas, torturas aberrantes en la Academia de Guerra Aérea. Todo el año 74. Él está señalando hoy día que no tenía acceso a la que recibió nominalmente el cargo. Y se ampara en eso con una falta de interés amoral espantosa para decir yo no tengo nada que ver en la tortura ocurrida allí. Él es oficial de Estado Mayor, como yo. Él fue profesor de la Academia de Guerra, como yo. Sin embargo, él sabe muy bien, muy bien, cosas que le ha negado por televisión con un desparbajo extraordinario. Él sabe que el individuo que está destinado, que está de jefe de una reparación, es el dueño del recinto. Él sabe que si a ese recinto le llega un servicio de inteligencia, él no tiene nada que ver con el servicio de inteligencia. ¿Es imposible que él no supiera que había tortura? Allí quiero llegar. El dueño del recinto sabe que llega allí un grupo de inteligencia. Sabe que llega allí un fiscal militar. Él no tiene responsabilidad militar sobre unos ni otros, pero sí él está allí. Él sabe, es el dueño de casa. Él sabe que allí se está torturando. Porque él, como dueño de la Academia de Guerra, sabe que en los subterráneos hay prisioneros. Y sabe que hay una dependencia, que es la capilla donde hay instrumentos de tortura, un dinamo para colocar corriente eléctrica. Eso lo sabe. Y como lo sabe, y se produce, es cómplice. Eso está tan así de simple que no tiene dónde uno imaginar otra solución que no sea lo que mira el juez Carrosa. Pareciera que la justicia de Sirene tiene una perspectiva o un criterio muy distante al de una cantidad enorme de población. Porque cuando nosotros vemos delitos, la justicia no es delitos. La prueba más categórica es el reciente fallo de Pinochet. No hay delitos en a eso robados 21 millones de dólares. No hay delitos. Don Ernesto, usted siempre habla de Fernando Matei como cómplice de estos delitos, de estas violaciones a los derechos humanos. Claro. ¿Podría usted decir o catalogar que él también participó activamente de tortura? No. Puedo decir con cierto rasgo de veracidad que no puedo decir que torturó personalmente. Y aún hasta me atrevería a decir que no ordenó torturar. Todo eso no lo exime de su publicidad. Si cuando uno ve un delito y lo oculta, o ve un delito y mira para el techo, es cómplice. Aunque uno lo quiera, es cómplice. Ese es el delito que no quiere reconocer. Ahora bien, él señala de que le dieron el mando a la Academia de Guerra Aérea para que cumpliera un requisito para su ascenso en general. En aquel tiempo era coronel. Para que cumpliera un requisito para su ascenso en general. O sea, era un comandante nominal. Ya el ascenso en general ya sería un ascenso doloso. Porque cumplió un requisito en forma, como se dice, hurgamente trucha. No lo cumplió, simplemente fue en el papel. Y quien le facilitó eso fue el general Lee. El general Lee es quien le facilita la posibilidad de que engañe a la representación y cumpla un requisito sin cumplirlo. Y haciendo en general. Más aún, él dice que no tenía el mando exacto de la Academia de Guerra Aérea, pero sí que estaba en la dirección de operaciones. Y de la dirección de operaciones de la Fuerza Aérea depende del servicio de inteligencia. En consecuencia, él sabía lo que hacía el servicio de inteligencia. De verdad que tampoco puede negar su cumplicidad. Por ambos lados. Primero porque era jefe de quienes torturaban. Y luego porque él estaba presente, o escuchaba por lo menos a través de su oficina, lo que estaba sucediendo. Él sabía que se torturaba, lo ocultó, es cómplice. ¿Por qué lo ocultó, don Ernesto? Yo, tal vez sea esa falta de una conciencia moral bien establecida. Tal vez no está muy amolada de valores. Porque ya que usted me pregunta sobre el personaje. Puedo decir que este personaje es el mismo personaje que es del año 78. Fernando Matei. Fernando Matei. Cuando Lee cuestiona a Pinochet, y Pinochet contuvo un andamiaje espectacular de fuerza. Lo echa la Fuerza Aérea. Y todos los generales de la Fuerza Aérea hacen causa común con Lee. El único que nos hace causa común con Lee es Matei. Matei traiciona a todos sus compañeros para hacerse del mando de la Fuerza Aérea. Fue él y otros generales que están en Norteamérica, lo único que lo anunciaron. Eso va demostrando la calidad moral del individuo. Don Ernesto, ¿surgen de inmediato...? ¿Cuándo? Perdón. Sí. Cuando se produce el sí y el no. El triunfo del no. Todos han se alado de que primero es reconocer que el triunfo del no es Matei. Y adjudican a que de repente tuvo una crisis democrática. Y la verdad, conociéndolo, es que Matei se puso de inmediato al lado de los vencedores. Esa es la expresión, es lo que yo entiendo de la personalidad compleja y ambigua de Matei. El general, por lo que dice esta niña, da la cara muy tarde. Puede haber dado la cara cuando él era, como antes dije, en la Fuerza Aérea. Puede haber dado la cara cuando él era miembro de la Junta Militar. Tiene valor, pero muy limitado el arrepentirse hoy día, el sentirlo hoy. Yo escucho a Matei hablando de que está arrepentido, avergonzado, de haber sido parte de la visión de derecho humano mientras él fue comandante en jefe y miembro de la Junta. Está avergonzado de lo que sucedió en la camina de guerra aérea. Está avergonzado de no haber defendido al general Bachelet. Bueno, pero son todas vergüenzas y situaciones de hoy. Es muy tardío. Esa interesa moral que él cree que tiene hoy día, debió haber tenido en aquel tiempo. Movió un dedo para defender a su amigo, general Bachelet, porque él te señala que es un amigo cuando estaba preso, cuando fue torturado. Movió un dedo cuando estaba de comandante en jefe y miembro de la Junta de Gobierno, cuando se mata a Jiménez, cuando se mata a Natino. A Parada, a Guerrero. Él era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y ya miembro de la Junta. En ese momento sintió algún arrepentimiento. Es en el momento de tener interesa moral para oponerse a semejantes conductas de la dictadura. Todo aquello él no lo valora. Por eso se dice nada antes que su conciencia moral tiene un amoblamiento muy pequeño. Él no logra entender eso. Él no se siente culpable ni cómplice de lo que pasó cuando él era comandante en jefe y miembro de la Junta. Él no cree que es responsable lo que pasó en la Academia de Guerra Aérea cuando él era director de la Academia de Guerra Aérea. Él no logra comprender aquello. Y él se escuda en algo bastante poco ético. Él aprovecha la infinita bondad de Michel y de Ángel Legeria para amistarse amigo de la familia. Para decir que era muy amigo de Fernando, de Alberto. Para señalar que Michel cuando lo ve le dice tío Fernando. Ese es un aprovechamiento ilícito de una actitud generosa de la familia de Bachelet. Y la prensa, de derecha por supuesto, toda la cadena que apoya la candidatura de Evelin Matei, se encarga de poner esa figura. Ahora, ¿cuántas veces usted no ha visto la figura de Michel y de haber impuesta junta en una portada? Ah, se dan dos hijas de generales. Y aquí no hay dos hijas de generales. Aquí hay un general torturador en su cargo máximo en la nación y torturador en su cargo como directora de la Academia Guerrera. Y una hija de general que fue torturada y prisionera. Si la gente no recuerda, Michel estuvo prisionera en Tres Álamos y en Villa de Rivaldi, junto con Ángel Legeria. Por días y días, y sujeto a tortura.